Saludos, muy buenas, buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos en el show de Nelson, una vez más contentos, alegres de poder compartir con todos ustedes, porque aunque es un compromiso para nosotros, a la vez es una alegría, es un gran entusiasmo llevarles el contenido día a día del show de Nelson, un contenido que tratamos de que sea educativo, informativo y obviamente entretenido. Aquí el show de Nelson, sabor en primera clase, Alex Ferreira. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Berta Versa, aquí estamos por Teleunión, canal 16, atención los tigres. Qué bueno, como siempre, aquí reiterando ese compromiso que tenemos con ese público maravilloso. Y hoy hay una producción como de contraste. ¿Cómo así? Sí, así como, bueno, vamos a hablar de esto en un momento, pero hay un contraste aquí, hoy tenemos, vamos a hablar mucho de educación de una parte muy seria que está sucediendo, tenemos artistas urbanos, hay una cuanta musiquita, hay noticias, claro, como debe de ser. Pero me llama mucho la atención, porque detrás de Camerino aquí ahora estábamos charlando con la directora de educación y un artista urbano y vieron muchas ideas. O sea, aquí está muy, está muy jocoso este programa. Un contraste, pero una importante coordinación, porque tú te imaginas que se pudiera, tú te imaginas que educación pueda unirse con los artistas urbanos para llevar una buena música con calidad. Mira, 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 qué interesante, está bien interesante. Y como te decía, que me parece un poquito atenua, porque la primera dama salió dando unas palabras y ella decía a los jóvenes que se vacunen para que tengan su teteo. O sea, no voy a decir teteo, pero su fiesta, su pari, ella mencionó algunos nombres. Claro, claro. Y qué interesante. En un momentito vamos a ver eso, pero vamos a hacer contacto primero con el Super Profe, quien está desde el Estadio Juan Marichal, para darnos esa introducción de lo que nos va a traer en un momentito sobre el equipo dominicano que va, está practicando para el Preolímpico. Muy interesante, muy importante. Déjame ver, ¿qué es lo que tienes? Super Profe, adelante. Amigos del Show de Nelson, me encuentro en vivo y directo desde el Estadio Juan Marichal, donde practica el equipo dominicano que asistirá al Preolímpico Clasificatorio con miras a Tokio 2021. Por aquí un gran número de jugadores. Vemos a Jason Ascensio de los Tigres del Liceo. También vemos a Diego Gori del equipo de Águilas y Baeñas, quienes se han integrado. También Darío, tenemos ahí al Jumbo Díaz, que estará presente. ¿Por qué no? Hablar de Raúl Valdés, entre otros, Emilio Bonifacio, que conforman este equipo. Estamos dando todos los detalles a ustedes y estaremos dando seguimiento al mismo, aquí, en el lugar que lleva lo mejor a todos ustedes, Sabor en Primera Clase, el Show de Nelson. ¡Gracias! ¡Gracias al profe! ¡Qué interesante está esto, ¿verdad? Sí, y óyeme, la práctica para el Preolímpico, una gran cosa y que vamos a ver si realmente los Juegos Olímpicos se dan, porque hay un grupo de personas, sectores, que no están ya de acuerdo que se hagan los Juegos Olímpicos en este año. Tokio, que era 2020 y ya entonces 2021. Bueno, entonces vamos a tener una edición 2022 en caso de... Bueno.